NBA 2K18 llega a Nintendo Switch con una versión idéntica en cuanto a modos de juego, equipos y opciones respecto a lo que ya hemos podido probar en PlayStation 4, Xbox One y PC. Esta ambiciosa versión, que necesita obligatoriamente de una tarjeta SD de 32 GB para poder jugar, ha tenido que hacer importantes concesiones visuales para que podamos disfrutar en la portátil de Nintendo del mejor simulador baloncestístico. Partiendo de la base de que la decisión de no recortar el contenido nos ha parecido muy acertada, la menor potencia del hardware ha lastrado sustancialmente la calidad gráfica y esto nos impide disfrutar de una experiencia tan rápida y fluida como las presentes en el resto de versiones. Es por ello que vamos a repasar detalladamente las diferencias gráficas entre la entrega de Nintendo Switch y la de PlayStation 4 Pro. La principal diferencia es que el videojuego se mueve a 30 fotogramas por segundo frente a los 60 FPS de PlayStation 4, Xbox One y PC. Esta bajada en la tasa de imágenes por segundo es realmente importante en un título deportivo de estas características y aunque a nivel jugable gozaremos de los mismos controles y posibilidades, lo cierto es que sentimos que el videojuego es algo más lento. Esta pérdida de velocidad también repercute en la movilidad de los jugadores, la elaboración de jugadas complejas e incluso en el timing de los lanzamientos a canasta, algo que se ve agravado si activamos el modo portátil. Con la consola entre nuestras manos hemos notado que el control no es tan preciso como en el dock, ya que apreciamos algo de retardo en las acciones sobre la cancha y bajadas en la tasa de fotogramas por segundo, algo más evidente en los modos online y que perjudican ligeramente la experiencia final. Pese a estos problemas, el control sigue siendo bueno y repleto de posibilidades, ofreciéndonos una enorme cantidad de opciones en ataque y defensa. A nivel gráfico, el videojuego también ha sufrido un evidente downgrade visual. Lo primero que notamos es una clara reducción en la resolución, que baja hasta los 720p tanto en modo portátil como sobre mesa, lo que está lejos de los 1080p de PlayStation 4 y Xbox One y muy lejos del 4K de PS4 Pro, PC y próximamente Xbox One X. Otro aspecto visual que ha empeorado notablemente es el modelado de los jugadores, reduciendo sustancialmente su carga poligonal y aunque siguen teniendo un enorme parecido con los reales y muy buenas animaciones, apreciamos caras más sencillas, errores en los complementos estéticos, peinados menos conseguidos y cuerpos demasiado genéricos y menos voluminosos. La iluminación también ha sufrido una reducción en su calidad y aunque encontramos buenas ambientaciones en los estadios y una gran realización televisiva, lo cierto es que la calidad final es inferior e incluso presenta problemas para iluminar debidamente los pabellones. En este sentido también el sistema de reflejos lumínicos es más sencillo, lo que repercute en que la piel de los jugadores no tenga sudor ni reflejos y el texturizado sea mucho más plano. Obviamente se han eliminado también casi todos los reflejos de la pista, así como cristales y transparencias, los cuales siempre suponen una enorme carga de procesamiento. Aunque las deficiencias gráficas son más que evidentes, no debemos olvidar que todos estos sacrificios visuales son imprescindibles si queremos una versión completa, porque siempre debemos tener en cuenta la potencia de Nintendo Switch respecto a PlayStation 4 Pro o el resto de plataformas. Pese a todo, NBA 2K18 luce muy bien y aunque jugablemente la experiencia queda lastrada, en términos generales consigue ofrecernos una propuesta realista e inmersiva, por lo que estamos ante una versión notable para los usuarios de Nintendo y los amantes del mejor baloncesto.